Me quiero agitar, mi ciudad no grita, yo soy como una roca, palabras no me tocan, no me fallo por cano y de pronto voy a callar, yo quiero estar tranquilo. Es una situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te peines de la cama, que los viajes te van a atrasar. Nena, no te peines de la cama, que los viajes te van a atrasar. Nena, no te peines de la cama, que los viajes te van a atrasar. Nena, no te peines de la cama, que los viajes te van a atrasar. Nena, no te peines de la cama, que los viajes te van a atrasar. Nena, no te peines de la cama, que los viajes te van a atrasar. Nena, no te peines de la cama, que los viajes te van a atrasar. Nena, no te peines de la cama, que los viajes te van a atrasar. Nena, no te peines de la cama, que los viajes te van a atrasar. Nena, no te peines de la cama, que los viajes te van a atrasar. Nena, no te peines de la cama, que los viajes te van a atrasar. Nena, no te peines de la cama, que los viajes te van a atrasar. Nena, no te peines de la cama, que los viajes te van a atrasar. Nena, no te peines de la cama, que los viajes te van a atrasar. Gracias por ver el video Gracias por ver el video